Hola, buenas, soy el doctor Miguel Nin de Clínica Mi Sexualidad y hoy quiero hablar un tema de la enfermedad de pedironia ¿Por qué? Porque es un tema que cada vez está más en auge, cada vez más gente lo tiene más gente lo presenta, pero no sabe que lo tienen o no saben cómo tratarse. Y acá vamos a hablar un poquito del tema, esperemos que somos malos dibujando y como siempre digo el que dibuja malo, dibuja mucho. Vamos a intentar explicar un poquito Si nosotros tenemos lo que se llamaría el pene ¿No es verdad? El pene empieza a tener una lesión acá, puede ser acá arriba, al medio, abajo Esto es una fibrosis. Explicativo el por qué esta fibrosis no queda muy claro. Si sabemos que son micro lesiones o lesiones del pene que se va dando. ¿Por qué entonces la enfermedad de pedironia se da en mayores de edad? Porque cuanto más edad tenemos la erección no es tan fuerte, tan dura y en el momento del acto sexual empezamos a tener ciertos doblez ciertos lesiones que empiezan a lastimar formando esta fibrosis ¿Qué pasa? El pene se achica y se alarga Cuando el pene se achica esta fibrosis queda pero cuando se alarga esta fibrosis no tiene elasticidad tan dura, tan firme Al tener firmeza ¿Qué hace? Que el pene haga esto O esto Lo empieza a doblar Según donde está. Si está arriba, hacia arriba Si está abajo, hacia abajo Si en los costados, hacia en los costados como podemos ver ¿Cuánto demora este tiempo desde que empieza la fibrosis a terminarla? Aproximadamente un año ¿Qué da dolor habitualmente? ¿Qué hacen muchos médicos? Y eso es un tema más por lo que se hacía anteriormente esperar que esto se consolide que quede duro firme que ya no duela para después hacer una operación cortamos, sacamos esa parte para que vuelva a su lugar el pene recuerden que esto era una lesión volvemos a lesionar ¿Ya? Esto es quirúrgico hoy en día no hoy en día es médico nosotros acá hacemos un tratamiento médico ¿De qué manera? Ponemos un medicamento acá que se aplica para que empiece a degradar esta fibrosis y empiece a mejorarla es un tratamiento de 7 meses no es corto pero vamos a empezar a tener una mejora y vamos a notar que ya no está acá que empieza a estar acá que empieza a estar acá según qué tan duro esté esto y qué tan grande y qué tan rápido uno trata esta enfermedad entonces lo más importante y quiero que quede muy claro no es solamente quirúrgico también hay tratamiento médico así que Gracias.